Hola Miguel, que tal escúchame, te habla Evelyn, te acuerdas de ayer, la amiga de Kevin? Mira, ayer la vi fumando ahí, pucha, vi que la pasaron un gravazo, pero en verdad yo no te atreía, porque no te conocía, pero a veces estoy encerrada por un montón de cosas y como le vi tan tranquilos en verdad quisiera yo también estar con ustedes. Sí, sí, sí tengo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.